Música Gracias, hablando de deporte quiero que vayamos a la Salle donde se hizo una entrega de una portería para una cancha de fútbol, el alcalde como siempre trabajando, el alcalde el alcalde del deporte que también será el senador del deporte, como debe ser un hombre que quiere la juventud, que cree en el desarrollo y evidentemente cuando se practica deporte la delincuencia se disminuye en su totalidad Choletín sigue trabajando y avanzando por eso Choletín, senador vamos a la Salle, vamos allá Estos son profesionales ¿Eh? ¿El profesor qué diga? Bueno, la escuela Juan 23 de la Salle en la que realizó la entrega de dos arcos de portería de fútbol espectacular eh, necesarios y que se le va a dar el uso adecuado este aporte deportivo fue realizado óyeme bien atendiendo una solicitud que en días pasados había realizado el equipo de educación física de dicho centro educativo o sea que todo tiene un proceso representado por Arturo Javier y el hermano César Almonte los cuales agradecieron al alcalde por siempre estar dispuesto a atender las solicitudes de la población y de manera especial lo de la escuela la Salle escuchemos ahora ya que el fútbol acá es uno de los deportes más jugado con los niños más atractivos y que será de mucho beneficio para la comunidad educativa acá también vamos a ver su hermano director que nos acompaña bueno pues agradecemos realmente a las autoridades por la cercanía y el apoyo pues estamos agradecidos en la escuela por la parte en la que hemos solicitado ayuda pues siempre han respondido y nos han colaborado pues agradecemos las autoridades a la persona de Cholitín representando la alcaldía y pues de parte de la escuela estamos muy agradecidos bueno bueno es un placer estar con ustedes aquí nosotros agradecemos también al INEFI Instituto Nacional de Educación Física que fue la institución que solicitamos esta portería para el fútbol al igual que algunos también vamos a estar haciendo entrega también de útiles deportivos después vendremos también a traerles ya algunas pelotas tanto de fútbol como de de basquetbol y de voleibol también ya también ellos nos prometieron una serie de de útiles deportivos para otra disciplina como unas mesas de ping-pong y otras más utilerías deportivas que en los próximos días estaremos depositándolas si hay alguna otra necesidad desde el punto de vista deportivo aquí también nos lo hacen saber tenemos autorización para también estar haciendo este levantamiento a ver qué otra cosa necesitan desde el punto de vista deportivo hay algo más que ustedes ahora mismo tengan una de las cosas por ejemplo actualmente es el mismo plate si usted se fría está un poco pelado la grama se ha ido desprendiendo entonces queremos ver de qué forma podemos inyectarle grama para restaurarlo y que este no se pierda porque polvo está invadiendo bastante en las aulas aquí en la cafetería en la cocina y es un tema que nos ruge de manera inmediata y la grama ustedes saben ¿tienen algún suplidor? ¿la consiguen? ¿no sí? pero entonces lo que ustedes tienen que hacer es saber la cantidad que hagan un levantamiento y el suplidor que ustedes tengan mándanos la cotización directo excelente excelente la entrega de estos aros de portería en la salle y hay disposición de seguir colaborando con las otras cosas que se necesiten como siempre el alcalde resuelve pero no resuelve los problemas del momento sino que sigue y le da seguimiento para que las cosas se resuelvan ahí está la portería cualquier otra cosa que ellos necesiten que la soliciten de manera igual mediante cartas solicitudes y el alcalde estará disponible para ayudarle con todo lo que ellos necesiten y algo importante es que son aportes o ayudas que no son personales son colectivas porque van a ayudar a muchos a practicar su deporte no a uno solo aquí el fútbol antes no era una cosa pero no ya no ya el fútbol todo lo que sea deporte es importante ya el fútbol se practica en todas partes del país evidentemente que bueno que igual que las canchas de baloncesto igual que removeraciones que se hacen en los play las gradas también estamos trabajando para que el fútbol siga avanzando y que bueno el carnet que usted lo está haciendo porque lo está haciendo bien y así se hace patria